En el marco del Plan Navidad Próspera y Segura, el Departamento de Policía de Santander con sus unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, gracias a la oportuna información brindada por la ciudadanía y mediante labores de registro y control sobre el barrio La Playa de San Gil, se realizó la incautación de más de 12.749 unidades de elementos pirotécnicos, equivalentes a más de 300 kilogramos de pólvora, avaluada en aproximadamente 30 millones de pesos. Este material pirotécnico era transportado por un ciudadano en un vehículo tipo camión. Gracias a informaciones de la comunidad, igualmente al trabajo entre el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, a la reacción del distrito y de la misma manera el apoyo de todo el personal de las especialidades se logró la incautación de esta importante mercancía en lo que tiene que ver con pólvora. El procedimiento fue porque pues no, primero no estaba siendo transportada de acuerdo a los vehículos que están tipificados para el transporte seguro de estos elementos. Segundo, no tenía ninguna factura o tenía ningún documento que soportara la compra de estos elementos. De la misma manera pues estaba siendo o iba a ser comercializada por el sector del barrio Galán, en donde no está autorizado por el dejeto 240. La única zona que está autorizada para la venta de estos elementos es la feria de ganado, que es que era la entrada, el ingreso del municipio, donde ya por parte del personal de bomberos, personal de salud, personal de la administración municipal, policía nacional y demás entidades comprometidas, estamos realizando los controles. Precisamente el día de hoy en la mañana estamos allá con personal de bomberos, personal secretario de salud, policía nacional, realizando los diferentes controles y verificando la procedencia de estos elementos y que realmente tengan todos los documentos para la venta de estos elementos. Al ciudadano se le impuso un comparendo con multa general tipo 4 y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la inspección de policía municipal con el fin de adelantar su destrucción.